Se puede adorar, se puede adorar, se puede adorar Los cielos hoy describen tu malestar La tierra está llena de gloria A quien pueda igualarse tu autoridad Se deleite mi alma cuando toda gloria Alfa y Omega, Dios Poderoso Todo en plena sea por siempre a ti Señor Alfa y Omega, Dios Poderoso Todo en plena sea por siempre a ti Señor Y la tierra se establece Al oír tu mal Soberano, eterno y suplique Adicieron yo, adicieron yo Todo pueblo ante tío y suplique Que confiese que tú eres Señor Soberano, eterno y suplique Adicieron yo, adicieron yo Todo pueblo ante tío y suplique Que confiese que tú eres Señor Oh cielos hoy describen tu malestar La tierra está llena de tu gloria A quien pueda igualarse tu autoridad Se deleite mi alma cuando toda gloria Alfa y Omega, Dios Poderoso Todo en plena sea por siempre a ti Señor Alfa y Omega, Dios Poderoso Todo en plena sea por siempre a ti Señor Adicieron yo, adicieron yo Y la tierra se establece Soberano, eterno y suplique Adicieron yo, adicieron yo Todo pueblo ante tío y suplique Que confiese que tú eres Señor Soberano, eterno y suplique Adicieron yo, adicieron yo Adicieron yo, adicieron yo Todo pueblo ante tío y suplique Que confiese que tú eres Señor Soberano, eterno y suplique Soberano, eterno y suplique Todo pueblo ante tío y suplique Que confiese que tú eres Señor Soberano, eterno y suplique Adicieron yo, adicieron yo Todo pueblo ante tío y suplique Que confiese que tú eres Señor Soberano, eterno y suplique Adicieron yo, adicieron yo Todo pueblo ante tío y suplique Que confiese que tú eres Señor Soberano, eterno y suplique Adicieron yo, adicieron yo Todo pueblo ante tío y suplique Todo pueblo ante tío y suplique Que confiese que tú eres Señor Soberano, eterno y suplique Adicieron yo, adicieron yo Todo pueblo ante tío y suplique Que confiese que tú eres Señor Todo pueblo ante tío y suplique Que confiese que tú eres Señor Que confiese que tú eres Señor No sólo no pierde Luego ante tío y suplique Cuando los desafíos pac!!! Para los desafíos Se es el paso Se es lanera Se es la mal Números ¡Ajú! ¡Se llora la ley allá, se queborreceros! ¡Que pide con canto de mil ojos! ¡Cuando lo tropezamos a mano! ¡Vamos, al, 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 al de fondo! ¡Cuando lo tropezamos a mano! ¡Al, al, 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 al de fondo! ¡Cuando el día, ¡vamos a judío! Y cuando el día, ¡tamos a judío! Se quemó la ley ya, se quemó el cielo, se quemó el cielo. Quema tu bar, quema tu bar, quema tu bar, quema tu bar, quema tu bar. Música Que vuelve el cielo, el grito santo del cielo bajó Que vuelve el cielo, el grito santo del cielo bajó Que vuelve el cielo, el grito santo del cielo bajó Que vuelve el cielo, el grito santo del cielo bajó se queman el recuerdo que el incursador se quedó hay que mudar 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 ¡Llegio Consultao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! Tal vez te diciendo, yo no tengo baja, ¿eh? Tal vez te está diciendo, mira, pero con tu bordo, yo no tengo baja ¡Ese codo no tiene nada que ver conmigo! ¡Ese codo no tiene nada que ver conmigo! ¡Lo que sea que no le agrada a Dios! ¡Lo que sea que no le agrada a Dios! ¡Lo que sea que ponemos por encima de él! ¡Ese es tu hogar! ¡Lo que sea que no le agrada! ¡Lo que sea que no le agrada! ¡Que va, que va, que va, que va! ¡Lo que no le agrada! ¡Que va, lo ahora! ¡Lo que no le agrada! ¡Que va, lo ahora! No quiero dejale, quema, 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 quema ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego!